¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Federación de Departamentos? No es más ni menos que abrir precisamente un debate en temas de descentralización, de autonomía de las regiones y de federalismo. Nosotros no podemos seguir subsistiendo del impuesto a los licores y al cigarrillo. Yo creo que ya hay que empezar a pensar y a cuestionarnos un poquitico qué es lo que está pasando en las regiones. Entonces cada vez tenemos más obligaciones, descentralización de obligaciones, pero no descentralización de recursos. Entonces cada vez estamos con más, más y más obligaciones en cada uno de los departamentos y realmente no tenemos cómo suplir las necesidades. Yo no soy abogado, yo soy odontólogo y este lenguaje jurídico lo voy a hablar como lo hablo yo. Bien, todas estas acciones populares, todas estas tutelas, todas estas procuradurías, contralorías donde nos exigen cumplir una cantidad de obligaciones y no tenemos cómo. Entonces quisimos abrir el debate. Quiero decirles que estamos haciendo una gira grande que inició en Bogotá. Estuvimos en Bolívar, estuvimos en Antioquia. Estamos hoy aquí en el Toliva y vamos a seguir recorriendo y fortaleciendo con temas académicos. Queremos escucharnos, queremos abrir, insisto, un debate, una discusión y poner sobre la mesa realmente algo que lleva muchísimos años de cuestionamientos, muchísimos años de encontrones, de discusiones, a uno les gusta, a otro no les gusta. Aquí tenemos que tratar de, como lo estamos haciendo con toda la altura y con toda la academia, tratar de abrir esta gran discusión que yo creo que ya el país se lo merece hace mucho tiempo. El 8 y 9 de mayo vamos a estar en Río Negro, allí conmemorándolos, la Constitución. Estamos los 160 años de la Constitución, digamos que es la que nos está empezando a juntar en toda esta discusión. No pueden pasar esos 160 años como desapercibidos. Yo creo que era hora de sentarnos o a mirarnos. Y yo veo a todas estas personas que acá. Yo me siento extremadamente orgulloso y siéntanse muy contentos porque realmente aquí hay muchos cerebros, mucha experiencia, muchos años de lucha, muchos años de estudio que creo que nos pueden enriquecer mucho la discusión. De nuevo, muchas gracias. Darles siempre la bienvenida a la Federación Nacional de Departamentos y en mi querido corazón de Colombia, departamento que amo profundamente y vecinos de ustedes saben que siempre las puertas estarán abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.